Hola, soy Sheila Requena del Grupo de Bellas Artes de Primero B y voy a hablar sobre una de las obras de Gauguin llamada La Semilla del Areoy. Esta obra fue elaborada en 1892. Es una pintura posimpresionista. El posimpresionismo es un movimiento artístico que se caracteriza por una visión de la pintura subjetiva, ya que el artista intenta transmitir sus emociones a través de sus obras. El estilo de esta obra es el primitivismo, en el cual notamos una sensación de alejarse de la ciudad, una idea de los orígenes, lo esencial, etc. Gauguin realiza varios viajes al Caribe intentando encontrar la intensidad del color, la liberación de las formas y la calidez genuina que no era capaz de encontrar en Francia. A los ojos del pintor todo era artificial y convencional. Tras esto, realiza varios viajes a la Polinesia francesa, Taití, en 1891, justo en el año en el que se disparan las tonalidades vivas, las formas terminan de abandonar la rigidez de las líneas y Gauguin encuentra el estilo que va a definir sus obras. En esta obra aparece representada una figura femenina llamada Teura, de 13 años, amante del pintor. Esta aparece reclinada o sentada sobre una tela a la espera de su amante celestial. También podemos observar que en la esquina inferior izquierda aparece el nombre de la obra sobre una hoja. También hay signos de influencias de Occidente y en las posturas de la mujer también hay influencias de chamanes. El estilo de Gauguin funde fuentes extraeuropeas. En esta obra podemos ver ciertas influencias en el Antiguo Egipto, sobre todo en la postura hierética de la mujer, influencias en el estilo japonés, por la falta de sombras y las manchas de color, influencias javas por la posición de las manos. Esta obra está basada en el mito de los areois, la bariomati, que el pintor veía como una diosa madre. La leyenda posee un cierto carácter religioso. Se dice que Gauguin intenta hacer un paralelismo con el personaje bíblico de Noé e intenta representar a la paloma que trajo la nueva semilla del cielo a la tierra. En cuanto a la opinión personal, yo he cogido esta obra, ya que me parecía una de las más interesantes entre todas las que hizo en esta época, tanto por la leyenda religiosa que esconde detrás, por los colores vivos que usa y esa falta de realismo. Es decir, que no se centra en representar la realidad, sino que lo hace a partir de su imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!